Ministerio del Interior Con autorización del Fiscal 2 de Patrimonio de la Fiscalía de Pichincha, Orlando Benavides, se procedió al allanamiento del inmueble ubicado en las calles Yugoslavia e Inglaterra, sector Mariana de Jesús, con el fin de investigar la utilización de información reservada que pertenece al Estado ecuatoriano. Específicamente se habría utilizado una base de datos de la SNAP para llamar a ciudadanos a quienes les solicitaban que se acerquen al municipio de Quito para cancelar cantidades económicas por conceptos de multas y contravenciones. El cumplimiento de una orden de allanamiento emitido por jueces de flagrantes sobre la presunta existencia de unos sistemas informáticos que pertenecerían al Estado. Están verificando eso y se incautarán los equipos que se crean necesarios para los fines investigativos. Y durante las investigaciones se establecerá cualquier situación de haber. ¿Alguna resistencia? No, en absoluto. No, no. Con una colaboración total de las personas. Ministerio del Interior Gracias por ver el video.